Capítulo 330. ¿Te duele mucho el estómago? ¿Quieres que te carguen mis brazos? Roxana, quien se había acercado a la escalera, se arrodilló preocupada y miró a Autista a los ojos, quien esbozó una sonrisa pícara pero alegre. Dejó de dolerme hace rato, pero noté que querías irte. Desde el momento en que mami vio a papi y a la malvada mujer en el ascensor, hubo un cambio drástico en su estado de ánimo. Además, cuando se vieron bloqueados en el pasillo por Luciano, pudo sentir la hostilidad de Roxana. Casualmente, tanto a él como a Andrés les molestaba ver a Luciano, por eso usó esa excusa para que la mujer se marchara. Al oír a Bautista, Roxana se alivió ya que le pareció gracioso, le pellizcó con suavidad la nariz. La próxima vez, no me asustes diciéndome que te duele el estómago estando enfermo. En vez de eso, solo deberías decir que estás cansado. La mujer se asustó mucho por su hijo, si no fuera porque quería evitar seguir interactuando con Luciano, habría llevado al niño de vuelta al consultorio para que lo examinaran. Por fortuna, Bautista estaba bien. Justo los tres disfrutaban de un tierno momento, cuando escucharon pasos apresurados en la escalera, a medida que el sonido se acercaba a ellos, pudieron adivinar que se trataba de una mujer. Creyeron que sería alguien que solo pasaría por allí y Roxana y los niños se apartaron, pero se encontraron de manera inesperada con Abril, quien apareció por la esquina, en cuanto ellos se pusieron de pie. En el instante en que se miraron, la expresión de Roxana se ensombreció. Tan solo mirarla bastó para saber que Abril iba con malas intenciones, solo que desconocía lo que escondía bajo la manga. ¿Será porque Luciano la dejó de manera inesperada para ir a ver a Bautista? Roxana no podía dejar de especular. No obstante, la joven se acercó a ellos con una expresión indiferente, de hecho, incluso miró preocupada a Bautista. ¿Lo revisó el doctor? Le preguntó a Roxana. ¿Qué le ha dicho? ¿Es grave? Tras mirarla con recelo, Roxana se volteó a sus hijos y ordenó. Bajen y espérenme allí. Sin embargo, en su lugar miraron molestos a Abril porque estaban preocupados de que atacara a su madre. Roxana sabía que no podía predecir lo que ocurriría a pesar de ser consciente de las intenciones de los niños de protegerla y le preocupaba no poder cuidarlos si ella les hacía daño de alguna manera. Cuando vio que los niños dudaban en marcharse, a Roxana se le desfiguró el rostro. Andrés, llévate a Bautista abajo y vigílalo. Solo entonces el niño asintió con la cabeza y sujetó la muñeca de su hermano para guiarlo escaleras abajo, así Roxana y Abril se quedaron solas en la escalera. Bien, ¿qué quiere? Preguntó Roxana mientras la miraba distante. ¿No acabo de expresar mi preocupación por Bautista? Dijo de manera inocente. ¿A qué se debe esa actitud tan sarcástica? ¿De verdad cree que voy a lastimar a sus hijos? Al recordar cómo Abril había provocado la expulsión de los niños de la escuela sin motivo alguno hacía poco, la mujer hizo una mueca. Usted lo sabe mejor que nadie. Roxana apenas había terminado de hablar cuando Abril fingió estar apenada. Lo único que quería era demostrarle mi preocupación por Bautista. Además, con mi brazo aún herido, ¿cómo voy a lastimarlos? Ya que Luciano se preocupa tanto por él, solo intento ayudar conociendo mejor el estado del niño. Es evidente que no estoy haciendo esto por su bien, sino que solo quiero que Luciano no se preocupe. Independientemente de lo que su rival le respondiera, estaba tratando de demostrar que sus sentimientos por Luciano eran verdaderos. Mientras la miraba con desprecio, Roxana sintió inexpresiva. En ese caso, gracias por su consideración, señorita Pedrosa. De todos modos, Bautista no se encuentra grave y debería estar bien después de tomar algunos medicamentos, así que debería preocuparse más por su herida.